Explicado como funciona este mecanismo de firma digital, en la pantalla esta nosotros hacemos el check de que queremos hacer la firma digital de ese documento y al dar clic en aceptar, me aparece una pantalla que me va a solicitar la clave del usuario que está almacenada en este token, en este dispositivo que es parecido a un USB. Yo tendré que digitar la clave y así el documento ya estará firmado digitalmente y se enviará hacia el destinatario. En mi caso, en el ejemplo, como no tengo un dispositivo de prueba de token, me aparece una pantallita de actualizar un plugin que necesite el uso de esta firma digital. Bueno, esta recomendación que les voy a dar en este momento más sirve es para los administradores institucionales, equipos o incluso para el área de tecnologías. El funcionamiento de firma digital, de firma electrónica, requiere de un plugin de Java. Entonces, esto deberá conocer el área tecnológica para que los equipos de los usuarios que van a hacer uso de firma electrónica tengan todos los plugins necesarios en su computador para que esta funcionalidad opere de la mejor forma. Cuando ya se ha enviado el documento con firma electrónica, le aparecerá una pantalla similar a la que vemos en este momento, indicando que el documento se ha enviado con firma digital. Gracias.